Más información internacional, avanzan las negociaciones de paz entre Israel y Palestina y una novedad que tiene que ver con el gobierno israelí que anunció la escarcelación para esta noche de 26 palestinos detenidos, así lo indicó el ministro de presos de la Autoridad Nacional Palestina, Isaac Araque, quien animó a su gente a dar la bienvenida a los liberados en la ciudad Cisjordana de Ramalá, donde serán recibidos por el presidente Mahmoud Abbas. La liberación de los 26 reclusos sería la primera de una serie que incluiría a 103 palestinos detenidos por Israel. Se espera que el resto de las excarcelaciones se cumplan a medida que avancen las negociaciones de paz que comenzarán mañana en Jerusalén, luego de tres años sin diálogo. En un ratito, más detalles acerca de las negociaciones de paz en Medio Oriente.